Aproximadamente a las 20 horas 30 del sábado 11 de febrero se suscitó una balacera en la cooperativa de vivienda Santa Marta Sector 2, más conocido como Guayaquil Chiquito. De este hecho, Paul C., de 22 años de edad, falleció, mientras que un hombre y dos mujeres resultaron heridas. Así lo dio a conocer Jofre García, jefe de la subzona de Santo Domingo de los Sáchilas. Cuatro personas encapuchadas, las mismas que usando armamento largo, esto es calibre .223, posiblemente fusiles, así como también armas cortas con calibre 9 milímetros, habían disparado a ráfaga. La segunda víctima mortal de este fin de semana violento fue encontrada en el kilómetro 1 y medio de la vía Quito, a pocos metros del Parque de la Juventud y la Familia. A las 4 y 30 de la mañana del domingo 12 de febrero, la Policía Nacional fue alertada de la presencia de un taxi baleado con 12 disparos. En este lugar, en el interior del automotor, se encontraba sin vida el ciudadano Cristian C., de 28 años de edad. Se hizo levantamiento, la fijación del lugar de los hechos. Como producto de la fijación, podemos determinar que se trataba de la utilización de un arma larga, así como también un arma corta, porque se encontró aproximadamente 12 indicios balísticos. Mientras que en la vía Las Mercedes, en el recinto Santa Lucía, un hombre fue encontrado sin vida a un costado de la vía. El hecho fue alertado cerca de las 10 horas 30 de ese domingo por un obrero que transitaba por este sector. El oxiso tenía antecedentes penales por hurto. En el transcurso que la Policía Nacional atendía la emergencia suscitada en el sector de la Santa Marta, se produjo una balacera en el interior de un centro de tolerancia en San Jacinto. De este hecho, dos personas resultaron heridas. Los uniformados señalaron que las siete personas aprendidas no formarían parte de ninguna banda criminal y que al momento no pueden brindar mayores detalles de lo ocurrido, debido a que se encuentran tras la pista de los autores de los crímenes.